¡Suscríbete al canal! ¡Orgulloso! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Uy, pobrecito! ¿Quién es el de color verde, huevón? ¡No sé, pero lo vi dando vueltas! ¡Yo también! ¡Eh! ¡El primer carro se respeta! ¡El primer carro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No te has relajado! ¡Que maté un bobo para su derecho! ¡Yo también, marica! ¡Ay, no, marica! ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Arte está muy troll, eh! ¡Cómo amo este juego! ¡Vamos allá! ¡Holi! ¡Venga, Santi! ¡Tú me respetas y yo te respeto! ¡Ah, respeto los que pasan también! ¡Si ustedes me respetan! ¡Vale! ¡Midigüepus! ¡No, mire! ¡Cuáles de los dos! ¡Rantrix! ¿Qué fue eso? ¡No sé si tú! ¡Yo literalmente es que lo vi en el aire, ¿sabes? ¡Era mi intención! Bueno, pero ¿y si me dejan pasar? ¡Que voy con el primer fucking carro! ¡Y ya van carros de la policía aquí! ¡Aaay! ¡Vamos, no! ¡El primer carro se respeta! ¡No se preocupen los de la policía, carajo! ¡No! ¡No es que ya esto! ¡Dios! ¡Hacer tiene que ir más del mundo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Aaay! ¡Papi, yo debo de ser Stombo en el roleplay! ¡No! ¡Cuidado, Alex! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Pero por qué me empujaste, Santiago! ¡Hijo de equipo! ¡Frente! ¡Uy! ¡Estamparon una raíz! ¡No te puedo creer, eh! ¡No te puedo de la chino! ¡No me vení, vení, vení! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hicieron predicción, amigos! ¡Hicieron predicción! ¡Señor! ¡Nah, pero voy fata de último, güey! ¡Qué top, qué top! ¡Voy de último, güey! Voy a intentar avanzar a veros porque voy el último. ¡Se remonta, Jotica! ¡Jotacerzo! ¡Uy! ¡Jotacerzo! 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 ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Voy muy atrás, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡Ay, te doyé a la ticis mucho, papá! No les creo que no me van a dejar pasar. ¡Ah! ¡Ey, papi! ¡Llevo la sirena! ¡Pilas, pues! ¡Oh, ojo, ojo! ¡Ay, no! ¡Qué mal el tanque ya! ¡Ay, no! ¡Hay gente en tanques, eh! ¡No, me pase! ¿Quién es el que va de primero en un poquín tanque? ¡Ah! Pues yo voy de tercero y apenas voy en el tanque. ¡Oh! ¡Me pase! ¡No, aquí, Joan! ¡Ay, bro! ¡Qué hacker, marica! ¡Va, va, va! ¡Recuperamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¿Andrécho? ¡Vale, exa, al final del éxito! ¡Vale, exa, al éxito! ¡Ay! ¡Andrécho! ¡Que no te enseñaron a respetar en tu puta casa! ¡Ey, cruceo! Y no le dieron que me voy a pasar. Se mató a otro, Gota. ¡No, no me le quitamos así! ¡Sí, sí, me mató a otro, pero después de que Andrécho no me dejó llegar! ¡Hola, Falex, ¿me saludas? ¡Uy, parce, ese carro que sigue, Dios mío! ¡Manuel, saludos! ¡Dios mío! A ver... ¡Vamos a darle! ¡Fuimos, bro! ¡Fue muy carajamente mal, bro! ¡Sí, carro tan veo, parce! ¡Oh, hey! Buena ambulancia, me gustan. ¡Ah, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡No, me vas a soñar, me vas a soñar! ¡Hijo de puta! ¡Ah, sí, y las que llevo a Andrécho, que le salió una verruga en el pito! ¡Lo llevo para los finales de hoy! ¡Ahora! ¡Ahora es que Andrécho lo... Andrécho lo va a usar en el canal de Gota como todo cualquier ejemplo, ¿eh? ¡Ahora es que por ahora es que van tan famosos los... ¡Un Falex va de primero! ¡No te poqué! ¡Sí, sí, 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 pero acá hay un perón envidioso! ¡Anda atrás, hija, anda atrás, hija! ¡Vio el monitor, prendió el monitor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porjate en serio! ¡Oh, trap tricks! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ay! ¡Eso no se controla! ¡Esto se puede disparar! ¡No! ¡Perdón, trap tricks! Lo único que faltaba, huevano, o sea, yo dije, donde me aparezca el buz-buceta... ¡Dios mío! ¡Bus-buceta! ¡Venga, pero si estás a ser lento! ¡El buz-buceta! ¡Fale en 2022! ¡Ay, muda! ¡Oh! ¡Marica, por eso es que André, yo no lo quieren, huevón, por eso es que... ¡De verdad! ¡Vamos! Uy, par, si se dio resta a volar cosas. ¡Ay, no! ¡Eso es tu último pu... ¡No! ¿Este carro tan veo qué es? ¡No, marica! ¡Ay, pobre jota! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Controlo, papá! ¡Ay, María! ¡Matrix! ¡Matrix! Lo siento, lo siento, ya no lo empiezo, déjeme pasar por aquí. ¡Cuidado! ¡Uy, se vino! ¡Papi, abuseta para ever! ¡Mejor dicho, ando de la comuna, veo! ¡Es que quedé en reversa! ¡No, Hortati! ¡Ah, esto sin impulso no sube! ¡Uy, pero qué, mi rey! ¡Emociones! ¡Hortati, suste otra vez, huevón! ¡Después, por qué lo voto, huevón! ¡Ah, llegó arre bien! ¡Ahora voy en la mierda! ¿Abusando de poder? ¡Abuso de poder! ¡Vamos! ¡No puedo perder mucho tiempo, eh! ¡Me quiero matar! ¡Me voy a matar, que me voy a matar! ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¡Qué guaposo! ¡Me dieron el bus no buseta, eh! ¡Esto va todo frenado! ¡No, hijo de puta! ¡Dade, dade, dade! ¡Me voy a matar, que me voy a matar! ¡Wuuu! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que te hice tirar para la esquina? ¡Ayuda para el centro, papá! ¡Claro, lo vi que me tiró ahí el perro! ¡Respeto! ¡Marica y los calines a chatar! ¡Bueno! ¡Ay, no sé cómo llegué! ¡No, no, 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 uy! ¡Lo hubiera tirado Santi! ¡Pero qué bueno! ¡No, pobrecita la ambulancia! ¡Pero aquí lo que había visto! ¡Y ahorita lo que había visto! ¡Vamos, suerte! ¡Vale! ¡Aquí saca uno! ¡Ah, casi! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos, mojo! ¡Juego los que domino! ¡Vamos, suerte! ¡Marica! ¡Ay, guerra de busetas, papi! ¡Esto parece de la guerra del centavo, huevón! ¡Ush! ¡Sos manes venían embalados, marica! ¡Vamos, suerte! ¡Pero hay uno que ya lleva un carro, pero va solo! ¡Se llama a un buseta! ¡El camión este que tiene no buseta con pico! ¡Falex! ¡Oiga, Falex! ¡Si es ese carro de policía dorado! ¡¿Qué es eso?! ¡Papi, cuenta premium, rey! ¡Mostro! ¡Nah, va a un fire, eh! ¡Va a un fallao! ¡Escucha, no lo tire ahí! ¡Allá, boludo! ¡Perfecto! ¡Muemoslo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, me salvó! ¿Quién me salvó? ¡Yo, yo, juega uno! ¡Poder, literalmente en un carro de... ¡Ah! ¡Métale, métale, métale, métale! Bueno, pero no me puedo dar la vuelta, ¿eh? Salva, pira y me caigo. ¡Para la ambulancia ya para allá! ¡Dimele, el de la ambulancia que va de primero! ¡Ah, el de la ambulancia va de primero! Yo que dejándolo pasar porque pensaba que iban los primeros... ¡Hola, Derecos! ¡No, la ambulancia era de allá para acá! ¡No, de aquí para allá! ¡Significa que ya ha avanzado con un material no mental! ¡Nada, mira, ahí aquí va el otro también! Bueno, pues nada. ¡Buey! 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 ¡Aquí, esto es un poquito... ¡Ah, vamos a ver todos! ¡Epo! ¡No, po! ¡Ve, a ver, a Andrey! ¡Saliaba la rota! ¡Parse, Andrey Echos es muy bueno, huevón! ¡Andrey Echos es demasiado bueno! ¡Buelo! ¡Buelo! ¡Portate! ¡Buelo! ¡Buelo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pobre Nico! ¡Me calenté, ¿verdad? ¡Me calenté! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Primero no me lo puedo creer! ¡Ese huevo! ¿Qué, huevón? ¡Vamos, vamos a ponerle a huevo! ¡No vamos a poder matar más! ¡Sí, pero qué! ¡No, no, no! ¡Me devuelvo! ¡Buelo! ¡Buelo! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Vano, hay que ir por Falex! ¿En qué coño va Falex? ¿Por qué no me salen los nombres? ¿Puedo saber a quién tiro? ¡Rantrich, Rantrich! ¡No te vuelvo a invitar, Rantrich! ¡Ay, velo como me pone quieto ahí sin build! ¡No te vuelvo tan tóxica! ¡No te vende la amenaza, ¿no? Es que amenazando que no te vuelvo a invitar a la que se sacó china, huevón! ¡Este es tu humilde! ¡Marica, pero Vainico de primero estuvo! ¿Qué vas tú de primero? ¡No, no, no! ¡Cuando él estuvo de primero, huevón, un tiempo, marica! ¡Nadie le hizo nada, huevón! ¿Qué no? Bueno, y ahora que tú vas de primero hay que hacerte, bro. Tienes que daré ejemplo. Ahí sí llego. ¡Túmen el amarillo! ¡Es el amarillo, gente! ¡El amarillo que va hacia allá! ¡El amarillo! ¡Todos al amarillo! ¡El amarillo! ¡Al amarillo, coño! ¡No! ¡Lo deja pasar! ¡El de arriba! Yo no estoy ahí para pegarle. ¡Ay, Jota es bobo! ¡Ese carro! ¡Apenas! ¡No, nada! ¡Jota! ¡No, si quiero ahorita me tumban, eh! ¡No, ya no va en un tanque! ¡Y ahora va en un tanque! ¡Túmenes puto tanque, de verdad! ¡Es el lito, ¿no? ¡El lito este! ¡Ah, bueno, arriba! ¡Ah, me pasé! ¡Ah, bueno! ¡Curtate, te permiso, hermano! ¡Saludos! ¡De aquí no pasa, eh! ¡Cógelo, Rantris! ¡Cógelo y levántalo! ¡Cógelo y levántalo! ¡Míralo ahí a la derecha! ¡Lá, ese Sanrecio! ¡Vá, ese perro, va! ¡Despara siempre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, yo fui a la derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, frígoles! ¡Titi! ¡Titi, tú tienes mucha novia! ¡Seguimos! A ver, ¿qué sigue? ¡Antiago! ¡No! ¡La ventaja que me lleva a todo el mundo es increíble, eh! ¡Buah, puedo! ¡No! ¡No! ¡No es mal tu me ese piro, eh! ¡Buah, puedo llevar el cuarto lugar acá! ¡En el piso! ¡No, y se cae el rampa! ¡Es que es un idiota! ¡Es que le falta calle! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Quién fue el que me empujó? ¡Vamos! 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 ¿Vamos remontando? ¡Vale, vale, vale! ¡No es mi de piro! ¡Viva y piro! ¡Saludos a Santi! ¡Ay, qué pasó, Santi! ¡Ay, pero no me empujé! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dame paciencia! ¡Dame paciencia, hermano! ¡Vamos, tanque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, se salvó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gente, que es tan feo! ¡Un VIP! ¡Un VIP! ¡Esto no es de Dios, huevo! ¡Esto no es de Dios! ¡Venga, venga! ¡Máxima velocidad! ¡No! ¡Vale! Ok, quítate, que no puedo controlar el kit ¡Llego vainico de nuevo, eh! ¡Sí, señor! Podemos remontar aún, podemos remontar, ¿no? Perdón, no, perdón ¡Alcanzo a André, chulo! ¡Alcanzo a André! ¡No! ¡Huevo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Está muy saludos! ¡He, chulo ser migrationista! ¡Qué negocio, eh! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ambra el hecho, no mérame! ¡Otra vez, huevón! ¡Fương, dolor, duro! ¡No! Es mentira, seguimos Como controlo Ve este carro Ken Hola, buenas tardes Zumbia Vainico Santi va detrás tuyo Voy Es un carrito rojo, un carrito rojo Muy chato Ay, no Ay, sí, papá Vamos, 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 cargue rápido Parece que es Andrade choque Mira el que no es Permiso Date, gordo Venga, venga, gente Y nos unió Desde hace rato También tumbó a Vainico Andrade choque Venga, tumbé a Vainico Lo tumbé Eso Buena Esto es boco, esto es mucho Sí, perro, no la tienes montado Vainico A mí también me están tumbando, huevón Qué buen escudo Vale, Alex va de primero Por favor, a tirar ese De tanta rabia que no quiere hacer activismo ¿Qué carro lleva? No, 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 pero no me tires Es que te caes Llegó en esa jarra de carro, huevón ¿Cómo llegan a esa jarra de carro, huevón? Alguien se pasa No, me tumbaron un montón de veces No 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 me lo estoy creyendo, huevón Pase Pase No Santiago, ya sé por qué me dijiste Pase Pase No, yo no hablaba de eso Yo hablaba porque para Para no encontrarme Diferente a alguien Hijo puta, eh El Andrés ya lo botó Ay, no Pero, pero, Juanjo Pero, Juanjo Que no es que voy de último Yo sí pasé Ah, me pasé No, terminé de segundo Vaya, estoy seguro Ese perro va a querer tumbarme ¿Cómo? Ya terminaron ¿Ya terminaron? ¿Qué? Qué carro que No, 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 no Me la monto A ver si es capaz que me hacen quedar de último Pues Pero ya que hay un poco de puntos ¿Ves, volta? Eh, Juanjo Este fue el que me pegó, eh Yo no le quería pegar 19 y 21 Juanjo, ¿y vos? ¿Cómo va, bro? Juanjo Yo no me meto con nadie Nadie meta conmigo Nadie meta conmigo ¿Qué pudo? Run 3 Se cayó Un VIP Saludos a ti No, ya me pasaron ¿Qué pasó, qué pasó? ¡No! ¡Parse, quillo, sos idiota! ¿Por qué haces eso? ¡Ay, ay! ¡No me voy a controlar! ¡Míralo, míralo, míralo! Así ojalá. ¡No, perro! Yo les dije, amigos. Yo les dije. ¡Puta! Es capaz que me hacen quedar de 15, huevón. Ah, pero es top 5. Ganan puntos. No, 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 no. Voy top 6, huevón. ¿En serio? ¡Eh, perro! No ve que Renteris me tumbó quinietas veces, huevón. Se encarnizó conmigo. Yo iba a destaque de chill y usted se me tira. ¿Qué va? ¿Usted me tumbó? ¿Usted me tumbó, perro? Vea, ya se anteacabó. ¡Nah, amigo! ¡Ah! Calvo, no entres, Calvo, no entres. No, yo de aquí a que termine. Acaba el pie. Calvo, venga, venga, Calvo, esperemos. Esperemos, Faris. ¡No te chupala! Marica, juega en serio. ¿Qué te quedas haciendo ahí? ¡No, perro! Termino fríjole. ¡No! ¡No, marica! Marica, come mierda, juega. Pero así no. Venga, venga, venga. Pero déjame pasar, hijo de puta. Bueno, amigo, igual. Desde creo que cuartos. Pero que esa cochinada que hizo. ¡No, perro! A mí me falta mucho, eh. ¡Juanco! ¡No, weón! ¡Qué colinea, par! ¡Colinía la que me metían! ¡Weón, yo les dije! Eso no acaba hasta el final. En el último carro me van a hacer caer y así fue. ¡Uf!